Este libro de matemáticas es muy famoso entre los estudiantes rusos, porque con él se entrena para dos exámenes. Uno que anda a afrontar cuando tienen 15-16 años, llamado Ogué, y otro dos años después, cuando tienen 17-18 años, y el examen se llama Llegué. Este examen es como la selectividad que se hace en España. Los que quieran acceder a la universidad han de superar la selectividad en España, pues en Rusia el Llegué. Y este otro examen, el Ogué, se hace cuando uno termina el equivalente a España de cuarto de la ESO. Esto es un examen unificado para toda Rusia al mismo examen. 25 cuestiones y el que quiera seguir en el siguiente ciclo, es decir, el equivalente al bachillerato español, ha de superar este examen. Sí, sí, cirílico. ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis ruso? Pues mira, tengo un canal que se llama Ruso con Juan, que en un mes o en dos meses lo tienes, lo tienes. Porque el ruso es muy fácil, aunque te hayan dicho que es muy difícil. Muchachos, nuestra clase de hoy es ver algunas cuestiones sobre este examen, el Ogué. 25 cuestiones no voy a hacer, voy a hacer 3 sacadas de este libro, para que nos hagamos una pequeña idea del nivel que tienen que tener estos muchachos y muchachas. ¡Venga! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! Raíz cuadrada de raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 5, esto al cuadrado. Bien, que a nadie se le ocurra hacer así, zastas, y esto es igual a raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 5. ¡No! ¡No! ¡Claro que no! Bueno, hay una teoría, hay una teoría, y la teoría nos dice que si n es un número par, entonces... Cuando n es un número par, ¡zas! Repito, cuando n es un número par, esto es una cantidad positiva. Positiva, 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 bien. Vamos aquí. Tenemos que n, en nuestro caso, es igual a 2. Es un número par. Luego, esto es una cantidad positiva. Toma, toma, toma. Ojo, ojete, cascabelete. Raíz cuadrada de 3 es más pequeño que raíz cuadrada de 5. Así que, si queremos quitar valores absolutos, esto podemos escribirlo así. Esto es lo mismo que esto. Esto es una cantidad positiva. Bien. Si ponemos raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 5, tendríamos una cantidad negativa. Lo cual no podría ser igual a un valor absoluto. ¿Veis? Bien o mal. Siguiente ejercicio. Un segundo, voy a borrar aquí. Siguiente ejercicio. 2 elevado a raíz cuadrada de 3 menos 3. Todo ello dividido entre 0,5 elevado a menos raíz cuadrada de 3 más 2. Bueno, una fracción con potencias y que aparentemente la base de esas potencias son diferentes. Un momento que voy a echar un vistazo a la teoría. Mira, estoy mirando la teoría que aparece aquí. La teoría que aparece ahí. Y con esto, si es que se ve, se supone que tendría que ser capaz de operar aquí. Voy a escribir la teoría que aparece. Mira. Veo esto. Veo esto. 1 dividido entre a elevado a menos n igual a a elevado a n. Esto es lo que veo. Tal cual está, ¿eh? Tal cual está. Sí. Sí. ¿Os parece bien que este 0,5 lo escriba como un medio? ¿Os parece bien? Por cierto, a cualquier número real que sea diferente de 0 y n, pues puede ser un número entero cualquiera. Un medio, un medio, y un medio, teniendo en cuenta esa propiedad, un medio, que es lo mismo que un medio elevado a 1, pues esto se puede escribir como 2 elevado a menos 1. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Fíjate, ¿eh? 0,5 lo escribo como 2 elevado a menos 1. 1, marchando, 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 2 elevado a raíz cuadrada de 3 menos 3, 0,5 lo escribo como 2 elevado a menos 1, y esto elevado a menos raíz cuadrada de 3 más 2. Y esto es igual a, pues, 2 raíz cuadrada de 3 menos 3, y aquí, una propiedad que yo no sé si estaba ahí, pero, a elevado a b, todo ello elevado a c. Si a es un número real positivo, y b y c, números reales cualesquiera, podemos escribir esto así. El menos 1, es decir, multiplica a esto que hay aquí. Si, 2 elevado a, digo que el menos 1 multiplica a todo lo que hay ahí. Venga, lo pongo todo masticadito, ¿eh? Lo pongo todo masticadito para que no se me diga nada. Menos raíz cuadrada de 3 más 2, ¿vale? Vale, esto es igual, esto es igual a 2 elevado a raíz cuadrada de 3 menos 3. Y aquí, al haber hecho esa operación, tengo 2 menos por menos más raíz cuadrada de 3 menos 2, ¿verdad? El menos 1 multiplicado por esto, esto que hay aquí. Fijaos, 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 más y más propiedades. 2 elevado a raíz cuadrada de 3 por 2 elevado a menos 3. Acabo de aplicar la siguiente propiedad. A elevado a b menos c igual a a elevado a b por a elevado a menos c. A, un número real, voy a decir positivo. Y b y c, números reales cualesquiera. Y abajo, la misma propiedad. Aquí la misma propiedad. Mira, ¿eh? Mira. Mira. Pis, pas, con as. Nos queda entonces 2 elevado a menos 3 dividido entre 2 elevado a menos 2. Otra propiedad. Primero la aplico y luego digo qué propiedad es esa. 2 elevado a menos 3 menos menos 2. Mirad. A elevado a b. A elevado a c. Pues a elevado a b menos c. Vamos, vamos, vamos. Vamos. 2 elevado a menos 3 más 2 igual a 2 elevado a menos 1. Menos 1. Conclusión final. Lo pongo aquí. Un medio. Tómalo. Hemos visto aritmética. Vamos a darle un poco al álgebra. Álgebra. Valor absoluto de x menos 2 menos raíz cuadrada de x igual a 0. Mirad. Puede ser complicado o tedioso resolver esto de forma algebraica. Pero los estudiantes rusos, por lo visto, hacen esto gráficamente. ¿Cómo, Juan? ¿Cómo? Pues mira, te lo voy a explicar. Están entrenados para hacer esto gráficamente. Esto lo escriben así. Lo escriben de esta manera. Y entienden que aquí hay una función y aquí hay otra. Ahora, rápidamente, de forma teórica, te explico un poco el procedimiento. Si tenemos una función y otra función, podemos llevar a un plano cartesiano esta representación gráfica, la de esta función. Imagínate que es así. Y la de esta otra. Imagínate que es así. Eje de las x, eje de las y. Entonces, hay un punto de corte. Coordenadas x y. Pues bien. Este valor será la solución de esta ecuación. Lo que acabo de decir así en plan general, lo trato de reproducir para nuestro caso concreto. Claro, hay que estar entrenado en graficar así rápidamente. Gráfica de valor absoluto de x, por favor, ¿eh? Por favor, por favor, por favor, por favor. Ahí está, ahí está. Gráfica de raíz cuadrada de x, por favor, ¿eh? Por favor, por favor, ahí está, ahí está. Aquí tenemos valor absoluto de x menos 2. Eso significa que esta gráfica está desplazada en dos unidades hacia la derecha. Sí, no me he equivocado. Hacia la derecha, no hacia la izquierda. Esto es, esto es. Eje de las x, eje de las y es 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vale, 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 vale. Bien. Valor absoluto de x, así sería. Pero, valor absoluto de x menos 2. Aquí estaría el vértice. Y esto iría así y así. Vale, vale. Sí, acabo de graficar, acabo de graficar esto. Y ahora llevo raíz cuadrada de x, la gráfica, aquí. Aquí, mira. Aquí empezaría raíz cuadrada de x, pasaría por el 1, 1 y por el 4, 2. Claro, raíz cuadrada de 4 es 2. Toma, toma, toma. ¿Qué veis? ¿Qué veis? Yo no sé vosotros, pero yo veo dos puntos de corte. Veo dos puntos de corte entre esta gráfica y esta otra. Punto 1, 1. Punto. 4, 2. Coordenada de las x para este punto, x igual a 1. Coordenada de las x para este punto, x igual a 4. Soluciones. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Bueno. El examen este del que os estoy hablando, o gué, 25 cuestiones. Yo solamente he hecho 3. Simplemente hemos olisqueado, saboreado un poco el nivel. Comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Venga, me voy a por las salchichas que se me queman. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias.